hey chicos muy buenas como están yo soy su amigo bien y estamos en otro capítulo más de blopstein ritual of the night ya vamos avanzando un poquito más tenemos por ahí unos cofres perdidos que obviamente vamos a ir rescatando poquito a poco pero pues bueno vamos a ir avanzando por aquí así que nada vamos a el capítulo de hoy vamos a recoger un poquito de cosillas que nos quedaron por aquí y aquí nos quedaron obviamente está la sala del jefe pero no lo vamos a enfrentar ahorita porque tenemos un nivel muy muy debajo vamos a intentar matar un poco más gente para ganar experiencia vamos a ir revisando el mapa mientras hoy toca exploración un poco más fuerte damos el fragmento de rayos si vemos algo más por arriba el problema es que el rayo reflector está en un lugar donde no nos ayuda vale es el reflector está bien o sea sirve para lo que sirve pero fuera de eso es un más que una ayuda es un problema vale aunque te pueden terminar matando por esto vale caballito es medio gente lo que parece vamos a intentar sacarle su cristal logramos sacarlo no no pasa nada vamos a seguir explorando por aquí este es dorado ojo que este es dorado y se aumenta el daño que causan las lanzas vale no necesitamos lanzas y otro dorado amente la velocidad de ataque esa me gusta pericia lanzas optimizar aumenta la velocidad de ataque aumenta el daño de daño de arma aumenta la velocidad y si le pongo el otro no se mantiene el optimizador para atacar más rápido lo cual es bueno porque puedo atacar más rápido vale voy a grabar esto porque obviamente no la voy a perder muy buena bomba para perder vamos a grabar rápido otra más como si no fueran suficientes me imagino que es resistencia a la petrificación aquí ya lo maté ah que se cayó el cabrón pero acá estaba abajo yo pensé que estaba arriba yo me puse el fragmento de velocidad aumenta la velocidad de ataque del arma ok aquí tenemos que usar el fragmento de arriba en la radio refil ok me dieron nuevamente flecha perseguida después una flecha te dijera que no hay dirección única vale me dieron el fragmento amarillo resistencia a la petrificación vale es para que si me sale un jefe por ahí que me petrifique pero bueno en la pela porque ya no me petrifica tan feo estuvo muy refinado vamos a ver que nos dieron nos dieron a la barda nipón que el espadeo Toshiro convirtió en espada esa cuarta ya la teníamos nos dieron por aquí anillo anillo no, no, nada nada que no tuviéramos vamos si no era suficiente ahí tenemos otra vale arriba no podemos pues no sabemos cómo nada hay que bajar toca bajar pero voy a curarme porque si no me van a dar porquito no quiero la verdad me han dado algunas cosas interesantes así que nada quiero gastar un segundo de mi tiempo volver a cargar la vida con eso pues tirar palad igual podemos sacar el fragmento del caballito por ahí en el camino voy a quitar el de reflejo por ejemplo ah mira ahí me dieron el caballito pericia empatadas obviamente el daño al calzado venga calzado esta es la que necesitábamos para palar las botas venga y cambiamos aquí no estaba bien como estaba espada de baja si me damos una guadaña este este lo vamos a poner en atajos lo vamos a poner aquí cambiar vale y vamos a pegar el actual vamos a poner de aquí cambiar pegamos el actual pero vamos a cambiarle aquí en fragmentos la optimización es para aumentar la velocidad de ataque del arma vamos a cambiarle las patadas botas y en vez de fragmentos porque taca rápido le vamos a poner está la que nos dio pericia empatadas aumenta el daño que causa que causa el calzado guardar vamos a ver con calzado 53 sin calzado sin calzado ah pues si causa bastante te repome pues ah mira este le da 33 y el de las patadas ah pues lo mismo le da 33 optimizar dejo optimizar entonces optimizar me da más el igual que sea ataque y cambiar a pegar actual vamos a ponerle aquí las botitas la botita no colita colita fragmentos optimizar aumenta la velocidad de ataque crisis es realmente el daño que usan las armas y dispara vamos a ver que tanto para más rápido pero así dispara un poquito más rápido pero es casi nada vale está mejor la de optimizar está bastante bien dice está buena la pistola sí pero es complicado usarla no quita mucho mira ese es el problema la pistola no quita mucho porque es para lejos entonces ese es el problema ese es el problema joder si le pones balas obviamente si va a pegar más vale le pones alguna de estas pero hay que fabricarlas mira habla de punta hueca entonces fabricar cuando en el juego te permiten recursos muy limitados no vale la pena frente a otras armas se queda muy pocha a menos que vayas a enfrentar a un jefe que tenga mucho rango de daño como por ejemplo el que hicimos hace rato pero es que no no lo vale normal tú te pones esto por ejemplo te pones esto y no necesitas ponerle balas ni crear nada nada más vienes y le pegas un diablazo y lo mandas a los miedos encima pega más rápido mira con el aumento de la velocidad que eso no lo acepta el bueno si lo acepta el con el fragmento de la optimización olvídate una espada grande se vuelve una espada rápida y una espada rápida que baja mucho daño es más más este ¿cómo se llama? es más útil que otros ahí nos vemos ahí nos vemos porque tú me vas a quitar vida cabrona ya te conozco ahí te quedas caballito 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 lo de las patadas lo de las patadas estuvo bastante bien pero igual es lo mismo es más de lo mismo al final lo que voy a hacer lo que voy a hacer es aquí meterme nada más para empezar a salvarse el mapa y ya ahí en fuera es lo mismo en el caso sacamos eso vámonos a los niveles que dejamos aquí y ahí arriba tenemos que entrar ahí hay algo pero tenemos que ir por otro lado no se mueve para abajo vale más el zapito ojo que tengo poca vida arriba hay una puerta un poco con esa puerta mira hay una mejora arriba hay un mono Norman Cano dice hay una luz que se mueve en la calle fui por el celular para tomarle una foto ahora se escondió detrás de un poste de luz que rayos muy creepy ya que te están sacando Norman coño que me traigo el hueso arrojadizo y ahí voy a aventarle el hueso Norman Cano dice nunca había visto algo así fenómenos de luz lo que sea nadie ha visto nada raro en este mundo ni todos hemos visto cosas raras mierda esta madre no esta madre no se juega o no se puede que obviamente tiene que ser por este otro lado de acá también vamos para ahí vamos 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 Vale, acá es otra zona Ah coño, me he olvidado que hay que mover esta mierda Ah pero aquí no puedes pasar Ni con el reflejar ni una polla Que no refleja Aquí tiene que ser otra habilidad Ah mira, ya podemos ir por esto de acá ¿Cómo llegamos allá? Es fácil, bajamos por aquí Vale, quiero saber por donde es ya Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Mira, cuernos de demonio Cuernos de demonio Oculatino Allá hay cosas Pala perforadora, sombrero vaquero Pala venenosa Pala de plata Espada, hoja de oráculo Esta de aquí sí nos puede servir Carrote que se usó para matar a un dios marino Es eficaz bajo el agua Oh genial, este me puede ser Permito oro y caoba No tengo Pero esta también está buena Fada que congela y corta en dos De un golpe Poduf, colmillos de montres, diamantes, anillo y bueno así que tal Espada, ulfrit Que saldremos Azorta a los agredores con una rafa de garrón Oiga doguín, crea un campo de fuerza Sufanda pistolera Alas de murciélago Camillo trueno De hielo Este es para subir resistencia Saleco de sabueso Pensa fuerza Y el león ida Lo llevo Y el león ida ¿Qué más podemos crear que nos sirva? A ver Estas son Mira, aquí están las balas Aquí se pueden crear balas Mira Para hacer más daño Este de aquí nada Este me sirve Boina de bestia adorable Ala férica Cola de lily No tengo ni cola de lily Sombrero, pistolero Boina hermitaña Cuernos de amoníaco Luego el platino y cuerno de demonio Norman Cannon Dice Black no te la yes con tantos objetos ¿Y si me lio? No No, porque como está gobernado Ya más o menos estoy acostumbrado a A jugar este tipo de juegos de RPG Los RPG Entonces no me pierdo Vale mentalidad Gente de rata Este está bueno Banda de fans Ala de avispa Carapacho grotesco Aquí lo único Aquí lo único que me lia Es saber Que mono da Que cosa Vale Lo cual es un poco Toca pelotas Pero bueno Estalo ahí Porque si voy a crear Y eso si lo quiero crear Hericia de espadones Esta la tengo Aumenta el daño Con las espadas Esta ya la tengo Hericia de katana Esta es la que tengo Regeneración Restaura PB De forma periódica Esta es la que necesito Necesito una poción potente Una ala férica Y una cola de demonio Vale Para más adelante Poción potente Necesito cuatro pociones Una poción potente Vale Ah vale Salto elevado Te permito saltar más Ah mira Este también me sirve Salto doble Pluma bovina Esa no la tengo Invencibilidad en el momento Del salto elevado Esta me imagino Que me la van a dar más adelante Me falta el ala férica Y la cola de demonio Pero ala férica No sé quién me la dará Aún Estas me sirven Vale Me imagino que algún monstruo Me las dará más adelante Ahora De armas Dijimos que no había Ninguna que nos operara ¿No? Algo Platico que toma Cualquier bestia Es LOL Mira cuánto baja esta Durandal Un espadón De un campeón Que puede cortar Cualquier cosa En el universo Loje green Y chele Y rayo acérico 122 Te cagajo Loren Que espada impregnada De fuego y coraje Esto te lo irán dando Cuando subas el nivel Sinceramente No le haya sentido Ah carajo Mira No le haya sentido Sacarlas ahorita Vale Nada más la armadura Porque pues bueno La armadura Si que me sirve Para ir más rápido Recibo más daño Y aguanto Y puedo explorar Más rápido Lo malo aquí Es que las pociones No ayudan En casi nada Igual las misiones Te ayudan A sacar cosas Vale Por ejemplo Yo no las he estado Haciendo Pero por ejemplo Las misiones De esto Por ejemplo Esta viejita Me pide una Chincadera ahí Que no lo tengo Vale Es como un pastel No sé qué madre Es como un pastel Eso lo ves aquí En el chico Olo sigue El peto Yo no sé No El plato que quiere Está medio camino Entre comida y bebida Transigue granos de maíz Para suce Me falta esta memoria Tali Consigue un recuerdo Para Abigail Calzado Necesito un calzado De juguete Vale Lo tengo ¿Cómo consigues eso? Pues bueno Tienes que fabricarlo ¿Con qué? Con los materiales Calzado Vamos a ver Fabricar Calzado Calzado Ah vale El calzado Este es un arma Delphi Para Pansar Mira aquí está Delphi Es calzado Pero ese calzado Debe ser Aquí Preparar Debe ser En Mira aquí Puedo mejorar Mi fragmento Debe ser Lo más fuerte Por ejemplo No sé Si me ocurre El Hueso arrojadizo Aumento de cobertura Se hace más daño Grado 3 Hueso derretido Tienes que matar Varias veces Al mismo monstruo Yo vi que salía Tanto ¿Qué? ¿Qué? Atajos Funciones Memoria de Thalia Consigo un recuerdo Para vivir Que es una raba Burel Para que ella Me dé el calzado De juguete Raba Burel ¿Qué coño Es una raba Burel? Vamos a ver Tienes que matar Aquí está el calzado De juguete Mרא Una raba O Burel Es que sea una raba Burel F ensure Sí pero no te dice qué cosa es debe ser una lanza pero no sale aquí debe de tenerlo a lo mejor algún compañero o una de una misión la bicha costa mira hasta a lo mejor es otra cosa a ver si la otra porque también la otra te mezcla no te la vende ella sí ¿Eso es el puente? No sé si hubo una gran guerra, pero... Uno, no puede ser el puente. No puede ser el puente. ¡No hay que comer! ¡No hay que comer! No puede ser fácil. ¿Dónde vas a comprar? damos un rabo aburre pero no sé qué coño sea el rabo ya me dieron otra moneda a menos 4.000 tarjeta de descuento tarjeta que se otorga los clientes fieles del puesto de suministro 100.000 ah está la rabo aburre y ademas pero no está aquí sé qué cosa es ésta sí sé que es una comida que tengo que comprarle eh, te lo voy a checar es algo de granos de maíz raba aburre esa raba aburre se me hace que haya de ser algún... algún arma que esté escondida por algún lado Susy, antojo de granos de maíz o si granos de maíz para Susy ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? para brincar, man preparar este es el que ando buscando, ¿vale? arroz con narizo senpai e iuwu bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol senpai e iuwu dice alo buenas hola senpai e iuwu dice revivi pastel o mele bonerullado son los que tengo creo ah ah sonidos consigue granos de maíz, doctor granos de maíz para Susy... ah ya están completadas, ¿no? senpai e iuwu dice jugos de monas chichonas espérame un tantito ¿nani? no es esta la que me lo pido... pero no recuerdo que cosa que me pide... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pero qué tal? Vale, Abigail, ¿qué cosa me pide? ¿Qué tal? Complete. ¿Qué tal? Abigail, ¿cuál será Abigail? Creo que es la viejita o la niña, no recuerdo. La de abajo es comida, sé que es comida, pero sí la hice una vez, pero no me acuerdo cómo la hice. Es que como el nombre no aparece con la viejita, hasta aparece el dibujito de la pijera esa y no lo tengo activo. Tiene como un platito de color azul. Pero en el otro lado aparece en blanco y negro. Como una sopa. Es como uno de estos casitos pero en azul, güey. Arroz con huevo, güey. Pero no es arroz con huevo. Ah, mira, acá está el dibujo abajo, no lo había visto. Es este. Potaje de maíz. Necesito pan, güey. Tengo pan arriba. Tengo pan. Tengo pan abajo. Tengo pan. Tengo pan. Hay que hacer el pan, joder. ¿Pan o comprarlo? Vamos a ver si la otra me mande. Marquita. , ¿tienes pan? ¿tienes pan? no, no tiene pan esta pendija no, no tiene pan esta pendija Mantequilla No se puede hacer el pan Me imagino que no tienes que tener la receta Pastel, pero no te dan pan Acá está el pan Se hace con manteca, vale Me falta uno de manteca ¿El pan? Acá está, miren Ya tenemos pan Ahora podemos hacer Todavía no, se nos falta Ah sí, aquí está el potato Ya podemos hacerlo Potaje de maíz Ahora se lo damos a esta vieja Y esa vieja nos va a dar lo que se supone Alien Gaterin Bienvenido amiga Arroba pájaro a mi arroba Está delicia Te da un delantal Pero el delantal sirve para una mierda A esta altura ya el delantal te sirve para una mierda Antojo de un plato horneado Consigue un plato horneado por sus Como una pasta negra Algo así Como una pasta No sé qué cosa sea Platillo negro Como esto, ¿no? Platinado de pollo O puede ser Platinado de macarrones Estoy seguro Uno de esos dos Que tienen el mismo diseño Ah, puede ser ¿Qué será? Pollo de arroz cubierto de salsa blanca y horneado No te quemes Bueno, entonces debe ser el otro Este Platinado de macarrones Parece que es el platinado de macarrones Lo que quiere la vieja Sí, es gratinado de macarrones Vamos a ver si podemos hacerlo Repara, gratinado de macarrones Oye Macarrones Necesito pasta por dos Por dos Y salsa blanca Vale, pasta por dos Salsa blanca Necesito manteca y harina Vale Manteca 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 Y harina Manteca ¿Cómo hago la manteca? Necesito leche, ¿vale? ¿Cómo coño hago la leche? Meramente la leche Vale, no se puede hacer la leche Entonces la salsa blanca Leche de bestia De salón Harina ¿Cómo hago la harina? Llamas Huevo Pastel Manteca Mejor T gehen Tiempo Manteca Necesito leche ¿Qué le gusta? Puenas Tiempo 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 Y harina también, ¿vale? Vale, podemos hacer manteca, ¿no? Necesitamos una, ¿no? ¿Falsa blanca? Ah, risotto de manteca. La tina de macarrones, nos faltan dos de pasta. La pasta no estamos como a hacerla. A ver si la pasta no se hace, ¿vale? Así se hace. Necesitamos huevo y harina, ¿vale? Meramente necesitamos huevo y harina. Huevo y harina es lo que necesitamos. Véndemelo. Huevo. Huevo y harina. Huevo y harina. Vale, y vamos a preubicar pasta, ¿no? Y necesitamos dos. Huevo, harina y harina, me falta huevo. Huevo, harina y harina. Huevo. Huevo. Llena. Y alita. Y alita. Mira, aquí estaba el pan, pendejo yo. Aquí está la pasta, pero la pasta vale 200... Hago la pasta directamente, ¿no? No jodan. Que se jodan si la podía haber comprado desde le inicio. Gratinado de Macarbon A ver si es Un lloro ¡Ya está! ¡Gib! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡No! ¡Toma! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Me he hecho un poco! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 galletas era con chispa no eran estas galletas normales o de canela no eran normales esto manteca antes que para hacer manteca necesito leche y alita para hacer alita o sea si a lalita a que hay alita No necesito ¿Dónde vas a comprar? Gracias por ver No tengo Lolita, no tengo Lolita Joder, me falta Lolita ¿Qué pasa si lo acabas de preparar? Aloabios Preparar Esto es manteca, pero manteca necesita Lolita, pero ¿dónde saco Lolita? Yo tengo mucha Lolita me falta la leche creo que yo no la vengo me falta la leche Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué haces hoy? ¿Puedo hacer esto? ¡Estamos! No, hice las galletas que no era. Ah, no, a ver. Hice las que eran, pensé que había las que no eran. A ver, tenemos que buscar un demonio que es una mujer o algo así. Hoy tenemos nuevos productos. Gracias. A ver, el corazón. Oh, las galletas. Siempre me dicen lo mismo. Chica de pelo, patrón. Algo picante, bardiche. Vale, frijol con arroz, prácticamente. Frijol con arroz, no un plato blanco. Frijol con arroz, no un plato blanco. Frijol con arroz, arroz con curry. Salsa de curry, necesito salsa de curry. ¿Qué pide la salsa de curry? Ah, me falta una lita nada más. Arrar la cara. Dinero me voy a quedar, bojón. ¿Eh? La gente y la gente... La gente. 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 No. El Caracas. La gente. La gente. Quiero que te venden la galleta. Por tres, por cuatro... O, olvidate. Hay que tocarte los huevos, ¿verdad? O sea, por 500 yo me la hago, no me jodas. No, no me jodas, gong. Hola. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo que me gusta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién vas a comprar? ¿Quieres que te ayudarte? según es difícil una omelette aparece no sale aquí está pide los huevos los voy a dejar al final no pasa nada el consomé es el que me preocupa que pide el consomé pero el consomé que pedo se vende aparte que no lo tengo aquí pide alita y pide pimienta negra preparamos pimienta negra pimienta negra y alitas y pimienta negra si lo encuentro por ahí pide alita pide alita a mí me tomó un buen tiempo es que trae muchas cosas por ejemplo lo que me gusta es que las misiones son prácticamente los mismos personajes los que te dan las misiones o sea y es la típica de mata esto mata que ello mata ya al inicio al inicio es duro una vez que agarras el ritmo se vuelve mejor no 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 son y no pero no pudo cambiar la ropa la muñeca Nada más el cabello. Es un poco, no sé, F1. Necesito pimienta negra, joder. Saco esa pimienta. Vale. Falta la pimienta negra, pero esta no sé si me la dará alguien o sale de algún otro lado. Para mí que sale de algún otro lado. Porque no está aquí para crear. Ah, coño, que ya lo... No, pero este es un homelé enrollado. Le dije, ya lo tengo. No, no lo tengo todavía. ¿Quién chaval, a dónde sale la pimienta negra? Porisca. Dice. Yo sí revise unos cuantos tips a pre algunas armas. No, no, no. No me gusta eso. Bueno, voy a avanzarle. Está yo grabando. Mira, esta arma. No sé dónde la saqué, bo. Y con la mejora esta de aquí. De optimizar. Buenazo, papá. Esta de optimizar es la polla, bo. Igual que esta de aquí. De curación. Con la polla, bo. Y me salió este familiar, que es el caballero argento, que pega bastante bien. La primera invocación que me salió familiar fue la espada, pero la perdí porque se me apagaba el string y todo. Ya no me la quiso dar otra vez el mono. Y de aquí, más bueno. Te diré que no uso mucho esta. Uso más la del hueso. Bienvenido, amiga. Roba pájaro a mi árbol. Aquí sería, si acaso, el porter gate. Ah, vale, es que te cura. Ah, vale, te cura. Puta madre, yo pensando que te curaba solito, automático. Joder. Este es el escudo, como un escudo. Voy a seguir. Se lo voy a grabar aquí porque... Me voy a perder todo lo que estuve haciendo ya después de con tu ríe, ese cara de culo. Me imagino que los monos esos que ayudas, te irán dando cositas, ¿vale? Con eso vas mejorando. Pero realmente no lo necesitas. Hasta ahorita no lo... Ahorita porque me lo puse a hacer por mames, pero realmente no lo necesitas. Obviamente, entre más avances con esos tipos mejorando, mejores armas te van a dar. Quiero pensar. Bienvenido, amiga. Roba pájaro a mi árbol. Así que, pues nada. Cristóbal Gamer. Dice. Yo me voy, Black. Adiós. Que descanses, Cris. Quedó, pero no se... Allá. Creo que no pude llegar hasta allá. Me habló de una sala. Ahorita me habló de una sala donde... Creo que es esta. Donde se está bañando una... Una mujer en sangre o algo así que tengo que ir, me dijo. Me dio a entender. Imagino que debe ser el trono donde estaba yo hace rato. Digo, donde está el inicio. Igual si mejoro no sé qué cosa, me da un salto extra. Ah, igual le metí el fragmento de... Bueno, cuando quiero le meto el de carterista. Pero no lo he necesitado ahorita. Aquí me imagino que debe ser. A este es para entrar abajo, me imagino. Pero necesito la habilidad de la mujer esa. Y ya encontré el siguiente jefe, pero no me he ido para allá. Pues he estado explorando algunas cosas. Esto es lo que no me gustó. Hasta ahorita esto es lo que más me he cagado. Me pusieron el rayo reflector donde no era. Esa piscine se abre y puedes bajar. Sí, ya sé. Me imagino. Porque se ve el agujerito ahí. Igual aquí abajo hay cosas. ¿Cuño es esto? Ah, vale. Son los que puedo matar, vale. Me pide matar. Me los pido o lo... Ya no quiero. Voy a ir a matar a la jefe a mí. O al jefe, no sé qué generación. O al jefe, no sé qué generación. Voy a checar algunas cositas que tengo por acá. Mientras... Porque este capítulo va a ser prácticamente por ejemplo. Vamos. ¿A qué te vas? Porque te tiro el huestazo. ¿A qué no te vas? Oye, Boris. Ya que estás aquí te pregunto. ¿Y esto para qué? ¿Esto qué pedo? Se sienta ahí luego. Ah, coño. Que toca solita. Puta. No lo había visto. No lo había dejado tanto tiempo. Boristica. Dice. Ja, 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 ja. Morgenka. Bienvenido, amiga. Que guapo el detalle. No lo había visto. Rogué Garel. Siempre me paraba antes. Bienvenido, amiga. Roba pájaro a mi árbol. Bienvenido, Rogué. Bienvenido, Morgan. Abre alguna puerta. ¿Me da algún cofre? Boristica. Dice. Si tiene cositas chéveses. ¿Dará algo? Si me quedo ahí, no va. Supongo que no. Nada más es por el mame, ¿no? De que esté tocando ahí como el que esté pendejo. Y el fantasma flotando allá de abajo atrás, ¿no? Como el culo, güey. Dice. Y eso que han ido corrigiendo y agregando cosas en el transcurso de los años. Sí. Ah, va por la versión 1.4 en Play, creo. Dice. Yo tengo ganas de repetirlo porque hay más cosas de que ya no termine. De hecho, te agregaron... Bueno, en el juego que yo tengo, te agregaron ya dos personajes más. Pero me dijo claramente. No lo juegues antes de... Antes de pasar la historia principal. Y yo, ok. Tú mandas, jefe. Esto fue lo único que sí me molestó, güey. Lo del rayo reflector. Porque al final de cuentas no... ¿Cómo se llama? No puedo atacar si tengo esa madre usando. A la madre, está la bruja esa que me cae. Dice. Ese rayo te va a ayudar más adelante en un cacarrera contra un ninja. Ah, ok. Pero no me lo digas, no me spoileas, cabrón. Dice. Y te va a desbloquear una carrera especial. Pero no me lo digas, cabrón. Me spoileas, ya le pierde el sentido. Extraña de ti que me lo hayas dicho. A ver. Y voy a pijiarme a alguien por acá, ¿no? Boriska. Dice. Esa es una de tanas habilidades que vas a poder conseguir. Y ya sé. También está aquí en la reflexión. Hay varias. Dice. Créeme, hay muchas convianciones. Ah, el juego está bien. ¿Hasta dónde voy? Va bien. Los jefes son más o menos difíciles. No son inmortales. Está bien. Sinceramente me pareció bueno el juego. Tiene sus cositas. Como cualquier juego. Ah, mira. Por ejemplo, aquí. Espera. Espera. Por isca. Dice. O ahora puedes guardar combinaciones que BKM. Sí, sí. Hasta tres. Allá encontré otra arriba en el techo, pero no sé cómo llegar todavía. Pues voy a revisar esta parte también. Por acá me mataron hace rato, creo. Esta parte me gustó, bo. Brinqué con las botas. Es increíble. Brincas encima, bo. Te chupan el ping, bo. Te quedas ahí pegándole arriba, bo. Así mato al lobo, bo. De volada. Eh, creo que era aquí, ¿no? Lo que sí es que le tienes que estar cambia y cambia las cosas. Cambia y cambia las cosas. Es un dolor de bobo. ¡Tocó! Y eso no me gustó, bo. Vale, aquí, por ejemplo, es un dolor de bobo. Porque, eh, necesito cambiar esto. Igual, me gustó que tengan los secretos escondidos detrás de las paredes. Hay algunas paredes que se pueden romper. Lo cual está chévere, ¿vale? Voy a cambiar de arma. No me van a pillar estos de aquí arriba. ¡No! Aquí va a ser que se puede seguir. Se puede seguir. Me aplastó. ¡Madre! ¿Qué parla, cierto? ¡Hola, virgo! ¿Y ese dragón? No miras a pillar, ¿va? ¡Cabrón! ¡Ey, que quitas un chingo, cabrón! ¡Madre, cabrón! ¡Ah, y encima me vió aquí un fragmento! ¡Cuidado de Cónica! ¡Corta los enemigos con garras de dragón! ¡Ilea, bo! ¡Hablas en chino! ¡Ah, arriba! ¡Ah! Videogame, tal! ¡Bienvenido, amiga, roba, pajaro a mi árbol! ¡Hola, videogame, tal! ¡Bienvenido! ¡Ah, y el dragón para qué! Se puede subir por ahí, pero necesitamos alguna habilidad para subir. ¡Qué pena! ¡Pero ya me urge el de la apuración! Team Raider, se me imaginan la baja No sé que hay cual Ah, vale No, pero no llego No llego Ah, no sean pendejos Ah, necesito la de aquí ¿Dónde estará la bebida? Necesito la bebida, no salgo Porisca Dice Buen bobro te dejo que me caigo del sueño Descanse Pase para salvar Sí, sí, ya sé, ya sé Ay, si me caigo, ¿me muevo o qué? No, no sé, no confío No confío No confío, ay murió Estas dos alas de aquí, ¿qué? Ah, ¿tú qué? ¿Aquí las terminé? Pero qué madre Te pijé Te pijé Ah, flecha, flecha Ah, te vas a sentarte Y luego No sé, a veces está como que muy pendejo esto Hasta para qué hacer esa habitación ahí, vos No entiendo O ARselling Que más Tal vez Veja Ah, vale. Esta es la que no podía llegar. Ah, ya se que hay que hacer, vale. Ah, vale. Ah, el corazón fallador de forno. Real. Me voy a morir. A bajar. Me voy a bajar mejor. No, me voy a morir y la voy a pelar muy feo. Me voy a bajar. Oh, eh. Bueno chicos, aquí voy a dejar este capítulo Y ahí avanzamos al siguiente Que la hayan pasado bonito